Hola chicos. Bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante confesión de Ebru Sahin. No quería estar sola durante mi embarazo. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Ebru Sahin, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, saltó a las noticias como una bomba con la sorprendente confesión que hizo recientemente. La exitosa actriz compartió sinceramente las dificultades que vivió durante su embarazo y su miedo a la soledad. Esta confesión fue seguida con gran interés por sus fans y el mundo de la revista. ¿Quién es Ebru Sahin? Ebru Sahin es una exitosa actriz turca nacida en 1994. Sahin, graduado de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Estambul, comenzó su carrera como actor con varios comerciales y proyectos de series de televisión. Su avance se produjo en 2017 con el personaje de Burku en la serie de televisión, Istambullu Gelin. Sin embargo, Sahin se hizo verdaderamente conocido entre las masas en 2019 con el personaje de Reyyan en la serie de televisión, Erkay. Esta serie ganó una gran base de seguidores no solo en Turquía sino también en el extranjero y convirtió a Ebru Sahin en una estrella internacional. El amor de Ebru Sahin y Ceddy Osman. La vida privada de Ebru Sahin es al menos tan interesante como su carrera. Sahin, quien comenzó una relación con Ceddy Osman, un exitoso jugador de baloncesto que juega para los Cleveland Cavaliers en la NBA, en 2020, comenzó a hablar con frecuencia en el mundo de las revistas con esta relación. La pareja se ganó la admiración de sus fans al compartir frecuentemente publicaciones románticas en las redes sociales. Sus fans describen a la pareja, que se comprometió y luego se casó en 2021, como, la pareja más bella de Turquía. Proceso de embarazo y dificultades. Ebru Sahin hizo felices a sus fans al anunciar que estaba embarazada en los últimos meses. Sin embargo, la famosa actriz compartió sinceramente las dificultades que vivió y las emociones que sintió durante su embarazo. No quería estar sola durante mi embarazo, dijo, expresando los altibajos emocionales que experimentó durante este período y su miedo a la soledad. Miedo a la soledad y las dificultades emocionales. La confesión de Ebru Sahin, no quería estar sola, reveló las dificultades emocionales que muchas mujeres experimentan durante el embarazo. Aunque el embarazo se considera un proceso feliz, puede ser un gran desafío emocional para muchas mujeres. Ebru Sahin es una de las mujeres que atraviesa estas dificultades. Sahin afirmó que además del miedo a estar sola durante el embarazo, los cambios hormonales también la afectaron mucho. El apoyo de Cedi Osman. El mayor apoyo de Ebru Sahin durante su embarazo fue su marido Cedi Osman. A pesar de su apretada agenda de partidos, el exitoso basquetbolista no dejó sola ni un momento a su esposa y estuvo a su lado en todo momento. Cedi Osman mostró su apoyo y amor por su esposa con sus publicaciones en las redes sociales. El hecho de que la pareja haya pasado por este proceso juntos fue muy apreciado por sus fans. Ecos en las redes sociales. El hecho de que Ebru Sahin compartiera las dificultades emocionales que experimentó durante su embarazo creó un gran impacto en las redes sociales. Los fanáticos acogieron con gran interés y apoyo las sinceras confesiones del famoso actor. Muchas mujeres se identificaron con las experiencias de Ebru Sahin y enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales. Estas sinceras declaraciones de Sahin se convirtieron en una especie de guía para otras mujeres que experimentaron soledad y dificultades emocionales durante el embarazo. Miedo a la soledad durante el embarazo. El embarazo puede ser un proceso desafiante tanto física como emocionalmente para muchas mujeres. El miedo a la soledad también es una parte importante de este proceso. La confesión de Ebru Sahin reveló lo común que es el miedo a la soledad durante el embarazo. Este miedo puede aumentar con los cambios hormonales y afectar negativamente la psicología de la futura madre. Sin embargo, superar este proceso es posible con la presencia de una pareja amorosa y un entorno de apoyo. El efecto de Ebru Sahin en su carrera. Las dificultades emocionales que experimentó Ebru Sahin durante su embarazo también afectaron su carrera. Sahin decidió tomarse un descanso de los sets durante su embarazo, descansar y concentrarse en su bebé. Esta decisión fue recibida con respeto tanto por los aficionados como por los compañeros. Durante este período, Sahin pretendía tener un embarazo saludable dedicando su energía y tiempo a su bebé. Planes futuros. Ebru Sahin planea continuar su carrera desde donde la dejó después de su embarazo. La famosa actriz pretende ofrecer a sus fans trabajos nuevos y apasionantes centrándose en sus proyectos posparto. Los fanáticos de Ebru Sahin, que creen que llevará a cabo con éxito tanto su carrera como madre como como actriz, esperan con gran curiosidad sus nuevos proyectos. Conclusión. El sincero intercambio de Ebru Sahin sobre las dificultades emocionales que experimentó durante el embarazo y su miedo a la soledad creó un gran impacto en el mundo de las revistas y entre sus fans. Esta confesión reveló que el proceso de embarazo no se trata sólo de momentos felices, sino también de dificultades emocionales. Estas sinceras declaraciones de Ebru Sahin se convirtieron en una guía importante para otras mujeres que experimentaron soledad y dificultades emocionales durante el embarazo. El hecho de que Ebru Sahin y Cedi Osman pasaran juntos por este proceso demostró cuán fuerte es el vínculo que tiene la pareja. Los fanáticos esperan ansiosamente la futura felicidad de la pareja y cómo Ebru Sahin continuará su carrera. Parece que lo ocurrido en este proceso se hablará y discutirá en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.